No sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada, que me abre el corazón. Toma mi pobre vida, que es sencilla ante ti. Quieres ser alabanza por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Siento en mí tu presencia, soy como tú me ves. Bajas a mi miseria, me llenas de tu paz. Indigno de tus dones, más por tu gran amor. Tu espíritu me llena, gracias te doy, Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gracias por tu palabra, gracias por el amor. Gracias por nuestra madre, gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón. Gracias por que nos quieres, juntos en ti, Señor. Gloria, gloria a Dios. 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 Amén.